Partido Comunes podría perder su personería jurídica en 2026. Gobierno Lanza Salvavíguez. Historia de agencia PIN.com. En 2026 el Partido Comunes, surgido de los acuerdos de paz con las EXPAR, finalizará su periodo de representación garantizada en el Congreso. Tras dos legislaturas, con cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, el partido deberá competir en las próximas elecciones en igualdad de condiciones con el resto de las fuerzas políticas del país. Comunes enfrenta un desafío crucial, alcanzar al menos un 3% de la votación nacional para mantener su personería jurídica, condición indispensable para recibir financiación estatal y tener acceso a los medios de comunicación. Hasta ahora, la personería había sido garantizada como parte de los compromisos del Acuerdo de Paz, de Paz, pero este beneficio llegará a subir en 2026. Ante la preocupación del partido por no alcanzar este umbral del Gobierno Nacional, ha propuesto un salvavíes. Se trata de un parágrafo transitorio en la reforma política que permitiría a Comunes conservar su personería por cuatro años más, es decir, hasta 2030, sin necesidad de cumplir con el mínimo de voto. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica al momento de entrada en vigencia del presente acto legislativo conservarán la totalidad de los derechos que reconocen la Constitución y la ley a estas organizaciones sin necesidad de obtener, dentro de los próximos cuatro años, el mínimo de votos y afiliados previsto en este artículo. Este parágrafo modificaría el artículo 108 de la Constitución, permitiendo que estas colectividades mantengan todos sus derechos sin necesidad de cumplir los requisitos electorales y de afiliación. La propuesta también beneficiaría a otros partidos pequeños que enfrentan un riesgo similar, como algunos integrantes del Pacto Histórico. Con esta reforma, el Gobierno busca salvaguardar la pluralidad política y garantizar la continuidad de los partidos pequeños en el sistema democrático colombiano.